¿Qué es la movilización? Estoy muy orgullosa de haber inaugurado nuestro periodo con una movilización de estas características, con 200.000 personas y más probablemente en las calles, que era lo que tanto necesitaba este movimiento, que era lo que tanto esperaba Chile, que nuevamente profesores, estudiantes, trabajadores, nos volviéramos a encontrar no solo en las reuniones, en los espacios de convergencia natural, sino que también en las calles, donde durante el año pasado dimos muestras fehacientes de nuestra contundencia. Gracias. 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 Gracias.